El joven acaba de ser detenido por el robo de personas, por el robo de un teléfono. ¿Cuál es el problema? Este joven no va a estar detenido aquí más de 24 horas. ¿Por qué razón? Si el ciudadano no denuncia, entonces no hay nada, no hay delito. El problema es que la gente lo que hace es pedir el teléfono. Este muchacho se robó un teléfono. ¿Qué hizo la muchacha? Pidió el teléfono mejor y dijo que no iba a proceder. Entonces nosotros no podemos estar trabajando así. Si no hay una denuncia, y la gente lo sabe, que si no hay una denuncia y no hay nadie que acuse a este tipo de personas, este tipo de personas va a seguir molestando al ciudadano en la calle. Va a seguir molestando al ciudadano en la calle porque no hay quien lo denuncie. ¿Recuperan su teléfono y se han marchado? Exactamente. La muchacha, yo hablé con ella ahorita para que ella interpusiera la denuncia y dicen que no, que a ella les interesa su teléfono. Entonces vale más el teléfono de ellas que la vida de otras personas.